Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Es que ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que ver la cara oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor